Cinco de la mañana hay en Tijuana Si hay un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo y ya está acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja diciendo Nueva York Trabaja jornada completa, otra cluta, otro ordenador Su tiempo se resume, un tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj Doce de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los autos se nulan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? Si somos Si somos Si somos Si somos San Pablo, siete de la tarde Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle Yo aún sigo con lo suyo, con sus labores Fuera suena la banda sonora de sus dolores Luis con el mundo lleva una vida muy social En la red de un millón de amigos dice No te pueden fallar Pero en su casa hace un mes Que nadie cruza su portal La banda sonora, solitaria comunidad Un hombre camina por las calles de Dakar Se pregunta Si una enfermedad se puede orquestar ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna Una banda sonora que pronto se olvidará Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? O leímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? Si somos Si somos Si somos Si somos Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? O leímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? Si somos O-O-O Si somos O-O Si somos O-O Si somos O-O Si somos O-O O-O Si somos O-O Si somos O-O O-O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!